¡Vay, DJ! ¡Vay, DJ! ¡Vay, DJ! ¡Vay, DJ! ¡Vay, DJ! Si no me creo que el libro, me quiere un otra cosa Para quedarse solteras entre humanos Mas que tantas religiones entre manos Por tanto, ¿qué hay que tener que ser de donde compran es salir? Pero yo totoo yo, esta vida vía Estar jugando cosas malas y mensajes de ti Porque todavía creo en ti, Dios mío Cuando ven en esta vida, se sufre menos de cosas No importa cómo volar mi pan, no están a mí avanzando ganas Cuando ven en esta vida, se sufre menos de cosas Si no te crees lo que he vivido, me quito la cosa Ale, 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 ale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!